Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mis queridos niños y niñas Hoy les hablaré sobre el vudú o purificación El cual realizamos los musulmanes antes de hacer la oración Primero que todo debemos de recordar siempre el nombre de Allah Decimos Bismillah Comenzamos lavando nuestras manos Tres veces, siempre por la derecha Luego tomamos agua con la mano derecha y enjuagamos nuestra boca tres veces Luego con la misma mano ponemos agua dentro de la nariz Y la soplamos con la mano izquierda tres veces Luego lavamos nuestro rostro desde la frente hasta las orejas Todo nuestro rostro hasta la barbilla tres veces Luego lavamos nuestros brazos Desde la punta de los dedos hasta la parte superior del codo Hasta la parte arriba del codo Nos lavamos tres veces Comenzamos por el brazo derecho Y hacemos lo mismo con el brazo izquierdo Luego pasamos nuestras manos húmedas por nuestro cabello Donde comienza el mismo del lado arriba de la frente Hasta donde termina en la parte trasera de la cabeza Luego nos pasamos el dorso de la mano sobre la nuca Y de ahí pasamos nuestro dedo anular Por dentro de nuestras orejas Y la parte del dedo pulgar Por la parte exterior de nuestras orejas Por la parte de afuera de nuestras orejas Luego procedemos a lavar nuestros pies Usando el dedo meñique de nuestra mano Para pasarlo entre los dedos de los pies Y así lavamos nuestros pies completamente Hasta los tobillos durante tres veces Empezamos por el pie derecho Y terminamos haciéndolo con el pie izquierdo Al final Cuando terminamos la purificación Podemos decir el siguiente A testigo Que nada ni nadie merece ser adorado Salvo a Allah Y a testigo que Muhammad es su mensajero Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh